Tú, mi amor, tú eres mi ilusión Tú, mi amor, tú eres mi corazón Tú, mi amor, tú eres todo para mí Porque si no te tengo amor La vida no es vida para mí El amor cuando es sincero Enfrenta todo sin duda Pero tú no lo viste así Y yo solo me quedé caminando por las calles tristes Mi amor, tú eres mi ilusión Tú, mi amor, tú eres mi corazón Tú, mi amor, tú eres mi corazón Tú, mi amor, tú eres mi ilusión Tú, mi amor, yo siempre te he amado de verdad Pero tú no lo viste así Y no hay nada más que decir Aunque tus ojos no lo crean O tu corazón lo negué Yo siempre te he amado solo a ti Pero tú solo viste la oscuridad de nuevo Tú, mi amor, tú eres mi ilusión Tú, mi amor, tú eres mi corazón 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 Tu, mi amor, tu eres mi corazón Tu, mi amor, tu eres mi ilusión Tu eres mi ilusión, mi ilusión Mi ilusión, mi ilusión Mi ilusión, mi ilusión Mi ilusión